Bienvenidos a Deportes en 60 segundos y es que este domingo 5 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 en donde Ecuador participó con una delegación dorada con 15 medallas de oro, 14 de plata y 22 de bronce Ecuador se ubicó en el séptimo lugar del medallero por otro lado en el fútbol nacional independiente del Valle se impuso ante Emelec en la final de ida 3 a 1 del campeonato nacional Liga Pro por otro lado en el fútbol internacional el seleccionado ecuatoriano Gonzalo Plata protagonizó un escándalo a nivel mundial y es que tuvo un accidente automovilístico en el que dos personas resultaron heridas sin embargo el equipo del jugador manifestó que no dará a conocer las sanciones que el mismo recibirá por otro lado hoy inicia la vuelta a Ecuador una competencia ciclística que pasará por 13 ciudades y 8 provincias del país con un recorrido total de 1.217 kilómetros Six Adventures Somon de Pod haber Insider Unice Unice Unice